Estamos ante el mejor cuadro que se puede contemplar en el mundo, ante el puerto de Cartagena, ante su inmensidad. Este puerto que con esos dos faros, el faro rojo y el faro verde, nos acogen, nos abrazan y nos introducen en una ciudad para mí mágica, para mí llena de sensaciones, de emociones, una ciudad de buena gente. Y nos mete de lleno en esta plaza de Lóeres de Cavite, totalmente accesible, totalmente accesible para todos, en la que vamos a contemplar una gran obra, también accesible, que se puede sentir, que se puede vivir, que se puede disfrutar y sobre la que se puede meditar. Me refiero a la obra de Víctor Ochoa, titulada El Zulo. Es homenaje a las víctimas del terrorismo. Os voy a dar una breve pincelada sobre este coloso de que os hablaba hace un momento. Es una obra que a mí particularmente me encanta por dos motivos. Primero, como obra escultórica. Y segundo, por la trascendencia que tiene y por lo que significa. Esta obra es del autor madrileño Víctor Ochoa Sierra, nacido en 1954. El título de la obra, pues ya lo dice El Zulo. Un homenaje a las víctimas del terrorismo. Algo muy serio. Es una obra de grandísimas dimensiones, mide aproximadamente 5 metros de altura y dos toneladas y medio de peso. El maestro Víctor Ochoa se desenvuelve muy bien. Conozco algunas obras suyas, como la de Sabino Fernández Campo, Goya... En fin, se desenvuelve muy bien dentro de estos volúmenes grandes, grandísimos. Y tiene una destreza enorme a la hora de desarrollarlos. A mí me recuerda mucho la obra de Augusto Rodín. Y también tiene algo de Miguel Ángel. Es una pieza que nos recuerda a la desnudez del ser humano. Aunque con lo grande que nos creemos que somos, cuando nos pasa algo, pues tenemos ese grito de miedo de encerrarnos en sí mismos y de pensar qué te va a pasar. El homenaje a las víctimas del terrorismo no solamente conlleva lo que han pasado las víctimas, que lo representa muy bien el maestro Ochoa, con ese grito, con esa fuerza, cómo se repliega el hombre, el ser humano, ante el dolor, ante la incomprensión, ante la violencia. Esta obra también es un homenaje a todas sus familias, a toda la sangre que se ha derramado y a algo que no puede volver a pasar. Este homenaje es un recuerdo continuo de la sociedad y un grito para mí a favor de la paz. Víctor Ochoa, puedo decir, que es uno de los escultores, pues para mí, más brillantes actualmente que tiene España. Y creo que a esta esplanada del puerto, magnífica, por la que ha entrado tanta cultura y por la que se hace una ciudad única, pues le va genial, porque es una esplanada grande para una escultura grande con un contenido muy, muy grande. Y que nunca se nos olvide siempre la paz, siempre el diálogo. Nunca nos podemos disgustar por motivos políticos, ni de nada. Siempre buscar la paz. Los hombres estamos hechos para la paz. Y esta obra nos recuerda ese grito en favor de la paz y no de la violencia. Quiero resaltar detalles de la obra, cómo son su anatomía, Víctor Ochoa maneja muy bien la anatomía, y luego el gesto fuerte de las manos y los pies. Cómo se autorrecluye, nunca mejor dicho, como en un zulo, en un espacio pequeño, consigo mismo también destacar la anatomía perfecta de la espalda y la boca del hombre. Cómo la abre hacia adentro, cómo se gira casi como un caracol, expresando el dolor y la impotencia que siente y el por qué me han hecho esto. Pero si nos fijamos en las manos, hay detalles muy, muy profundos, cómo las entrelaza, en los pies casi como los levanta, y sobre todo en la columna vertebral, que es como un espiral. La verdad que es una obra para mirarla con detenimiento, porque tiene una anatomía digna y sobre todo muy, muy bien resuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!